Hola amigos, aquí estamos con unos fans de la lucha libre Se meo raro, pero es la verdad Jesús de los Santos, ¿cómo andas? Aquí mi Richie, aquí mi Richie, aquí andamos de la lucha Disfrutando un poco de la lucha libre Distraéndote Sí, un poco ¿Cómo te sientes de estar aquí con la fanaticada, con la raza? ¿Te gusta la lucha libre? Ah, pues invitamos a la raza que venga aquí a distraerse Y a soltar todo su estrés, ¿no? Todo el estrés que traigan aquí, suéltelo Eso, Jesús de los Santos ¿A quién le vas? ¿Rudos o técnicos? Rudos Ay sí, ¿por qué eres acá en Portaluza? Vamos acá, no te creas Ey, ¿por qué te gusta la lucha libre? Pues es una tradición mexicana Que me encanta ¿Qué tipo de lucha libre te gusta? ¿Aérea o Arcelona? Aérea A mí me gusta la raza de lona Bueno, cada quien su gusto, ¿verdad? Cada quien su gusto, sí Y yo también soy Mero técnico y rudo Dependiendo de cómo esté el gusto de mi año ¿Qué rollo? Invítalos este lunes Este lunes estamos aquí Para el próximo lunes Los invitamos a que vengan a echarse la vuelta Aquí a la arena Coliseo Monclova Ahí lo utilizamos en la entrevista Pero ya es tu trayectoria Porque así como me ve él Me hace famoso en las redes sociales No te creas Richie Richie hizo unos videos con nosotros Siempre le he echado ganas En la cinefinal, ¿a quién le vas? Porque viene la final de la lucha libre ahorita A los técnicos A los técnicos ¿Quién viene un técnico? No los conozco, pero a los técnicos No creas rudo No Ya te quemé No te creas Escúchate Y estamos con un fan Fanático de la lucha libre Acá de Monclova Los Ángelo Este amigo ya lo conozco de años también ¿Técnico o rudo? Rudo, rudo, rudo Es que es el propio interaccionero, marito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Técnico y luego rudo No, no, no Eh ¿Por qué recomiendas la lucha libre en dos tiempos? Porque te iras a destresar Vienes y Te metas la madre, quien quieras A quien sea Vienes y te desestresas Sacas el foie Sacas el foie Sí, sacas el foie exactamente ¿Aérea o arras de lona? ¿Cómo, cómo? ¿Aérea o arras de lona? No, arras de lona no No, no Aérea, aérea Sí, aérea Está mejor Es más espectáculo Más espectáculo Sí, aérea Está bien, aérea ¿De quién eres fan? O sea, ¿eres fan de los luchadores de ahorita? O los de antes, los famosos No, así que digas tú Muy fan, ¿no? Pero hoy vinimos a ver Orfeo Orfeo Negro Es un amigo, es luchador Este Y ese Entonces es amigo del club de motos En el que ando El club lobo Entonces vinimos ahí A ver a Orfeo hoy Yo también soy fan de Orfeo Negro Ya que Orfeo Negro Es un gran maestro de lucha libre Y tiene una buena escuela Una gran preparación Y ahorita lo vamos a entrevistar Gracias, ¿cómo andas? Muchas gracias Gracias, Vicente Gracias, Vicente